Hola que tal queridos amigos de youtube Como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video Para el canal, que el señor dios los bendiga A cada uno de los que vean este video Así que dejen un like para que la bendición sea doble Venga, ok, ok, ok Hoy gente vamos a hacer Hoy vamos a hacer un canapé Un canapé es una chichigua Fea, prácticamente Una chichigua rara La voy a hacer super rápido porque obviamente es un canapé Así le decimos aquí a los canapés A las chichigua que son chichigua Pero son raras, son feas Y eso, hoy vamos a hacer un canapé Vamos a hacerlo un poco rápido porque Casi se nos va el sol Ya son las 5 de la tarde, así que Vamos a ver que tal, vamos a ver como le hacemos a esto No olviden gente, comentar ahí abajo Suscribirse, darle a like al video Y compartirlo con sus amigos Dejen acá abajo en los comentarios que otro video Les gustaría que hagamos o cualquier otro diseño Y los que quieran saludo Como estos que van a ver ahora Déjenlo abajo en los comentarios Así que vamos a darle Y venga Bien, para hacer este canapé Aquí estoy en short En short, o sea en pantaloncito corto, ok Para hacer este canapé Vamos a necesitar pendones Normal, verdad Porque es un canapé que vamos a hacer No, oigan, la diferencia del canapé Es que es una chichigua, verdad Pero es una chichigua fea Yo no sé cómo la voy a hacer Porque yo creo que todas mis chichigua son bonitas Le voy a poner el pendón del medio más largo que todo Para hacer la diferencia Vamos a ver La diferencia va a ser para que se vea fea Que le voy a poner el pendón del medio más largo Le voy a poner bien largo el pendón del medio Para que se vea un canapé Para que se vea un canapé Es una vaina bien rara y fea, ok Así que Vamos a ver Vamos a ver Como les decía Un canapé es una chichigua Una chichigua fea Una chichigua rara Una chichigua Que Que es rara, güey O sea Es una vaina rara un canapé Yo no sé cómo la voy a hacer Porque Yo no apuesto un brazo de chichigua fea Pero vamos a ver cómo me sale Vamos a ver cómo me sale Es una vaina rara lo que vamos a hacer Así, así que vamos a ver cómo nos sale Vamos a ver cómo nos sale Vamos a ver cómo nos sale En realidad no creo que voy a salir Algo como que tan raro Porque Es como que no me va a dejar O sea Mis años de experiencia No me va a dejar hacer una chichigua tan rara Pero miren qué cuadro Va raro Así haría un canapé Verdad Algo rarísimo Vamos a dejarlo así Todo de lado Todo de forma Y hasta lo dejo amanecer Porque ya se está haciendo un poquito tarde Se está acabando el día Ya son casi las seis de la tarde Y eso Y eso No hay sol Y si vuela Lo dejamos amanecer Y si amanece Vamos a hacer otro video En el que vamos a poner Dejando amanecer el canapé Ok Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal Miren Miren que cuadro más feo O sea What the fuck What the fuck Miren que feo Vamos a forrarlo Por acá tenemos Por acá tenemos Por acá tenemos Una funda azul Y creo que con esta funda azul Podemos Forrarlo Vamos a ver 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 Este canapé Algo raro Vamos a ver Como le pegamos La funda ahí O sea Creo que voy a tener Que ponerle Creo que voy a tener Que ponerle otra funda Porque Esta sola azul No va a dar Para hacer el canapé Vamos a ver seguir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Loania Ab Robbie Vamos a ver �� Ok, ok, vamos allá, lo hacemos por aquí. Y ahí está, ahí está, es un canapé, o sea, es un canapé porque el cuadro está doblado, miren, miren qué feo se ve ese cuadro, vamos a ponerle un pedazo de funda negro ahí abajo, o cualquier otro color que yo tenga ahí, para terminarlo, pero aunque esté todo doblado y sea un canapé, yo siento que se ve bien bonita, güey, vamos a seguir. Aquí tenemos otra funda amarilla, oh sí, una amarilla, ahora sí es verdad que te sabe raro, azul con amarillo, azul con amarillo, vamos a ver, vamos a ver. Ven, 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 ven. Si, se grita, te grita. Si, se grita. Y listo Listo nuestro canapé Miren que vaina rara Esto es una vaina rara Vamos a hacerle la aleta como nos salgan Vamos a hacerle la aleta como nos salgan Y ojalá que huele y no se vaya de lado No se vaya de lado Vamos a ver Aquí Creciendo la pan para el paso Ahora le estamos haciendo las aletas Al canapé Le vamos a hacer la aleta como nos salgan ¿Verdad? Porque Esto no hay que medirlo mucho ni nada Porque es una chichigua fea Si ustedes ven que yo estoy haciendo esto Es porque me lo han dejado en los comentarios Hay uno de mis suscriptores que me tenía hastiado Hasta en los tiempos que no estaba subiendo videos Que comentaba una y otra vez Moisés, haz un canapé Moisés, haz un canapé Moisés, haz un canapé Aquí está tu pinche canapé, güey Y vamos a ver si lo hacemos y lo subimos Miren que aletica tiene arriba Una grande abajo Aquí dejamos hacer otra A ver que tal Una aletora grandota Ay Dios mío Esto se vaya hasta del lado ¿Qué dicen ustedes? Déjenlo ahí en los comentarios Y listo Aquí está el canapé Fíjense Miren que cosa más rara Ay Dios Dios, que cosa más rara Yo le voy a mochar esa letra Porque yo no soporto verlo tan feo Yo no sé como ustedes lo ven ahí, miren Pero aquí se ve Como que Vamos a limpiarle algo más Déjenme quitarle algo más por aquí Y le voy a quitarle un poco más aleta también Que no me gusta como que esté tan grande así Se puede ir hasta del lado Y ya sí Ya sí Ya sí Tenemos el canapé listo Vamos a hacerle los frenillos Ponerle los frenillos de arriba Lo de la cola Y a volarla A volarla Ahí está Aquí está Vamos a ponerle la cola Tengo un montón de cola Tengo cola de venta Para los que quieran cola de mosquitero De la buena De la azul De la real Porque aquí todo lo que frena aquí es bueno Así que vamos a ver qué es lo que Debajo todos los créditos Y ya tenemos listo Y ya tenemos listo El canapé Ahora vamos a ponerle el hilo Para subirla Ponemos acá los frenillos Es un pinche canapé No digas que digas A ver Ya está listo Vamos a ver Ya tenemos el canapé listo Mírenlo por acá La brisa está Como el otro día Como para allá Como ayer Está como para allá Así que vamos a poner La cámara Por acá Por acá Para que La quede para allá Y lo que la voy subiendo Vamos a ver Y lo que la voy subiendo este es un canapé pero pero vuela muy normal con todo su cuadro doblado con su aleta una más grande que otra con los perrillos de la cola del agua vuela muy normal mírenlo ahí arriba qué raro se ve mírenlo guau o sea a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta como se ve bonito así aunque esté todo raro y miren cómo sube miren cómo abre la cola todo el lado pero allá dónde está el canapé miren el canapé lo alto que sube y lo bonito que quedó no importó que el cuadro tuviera doblado no importó que los perrillos de la cola tuvieran doblado no importó nada de eso wey voló súper épico y creo que lo voy a dejar amanecer claro que sí claro que sí mírenlo allá todo raro todo doblado ahí está el épico canapé mi gente espero que le haya gustado muchísimo la creación del canapé y el suscriptor que me tiene cansado con que le haga un canapé aquí está tu canapé míralo ahí pero ese es tu canapé espérale es el canapé y está alto wey sí sí la voy para atrás miren lo alto que está miren el hilo aquí y miren lo alto que está no bulto así es mi gente no olviden gente suscribirse activar la campanita de notificaciones darle al like compartirlo con sus amigos y nos vemos en un próximo vídeo voy a dejar el canapé de amanecer si uno de los suscriptores lo ve de lo que están cerca se lo daré se lo daré pero si amanece si no amanece pues qué les digo así que venga chicos nos vemos en un próximo vídeo chao